Paz y bien queridos hermanos, mi nombre es Jennifer y en este canal les comparto conocimientos de nuestra fe católica y un poquito de mi vida aquí en Panamá que es donde vivo con mi esposo Si te interesa este tipo de contenido te invitamos a que te suscribas y le dejas la campanita para estar al día de las notificaciones y por supuesto que eres más que bienvenido o bienvenida a nuestro canal En el día de hoy quiero compartirles el tema sobre las siete oraciones del católico, del cristiano, aclarando que a veces solemos decir no, que mi tía Juanita ya no es católica, ahora es cristiana Es como si no fuéramos los católicos cristianos, vamos que fuimos los primeros cristianos, somos los primeros cristianos Que luego hayan otras denominaciones que digan que son cristianas y se lo pongan por nombre en su eslogan o en su iglesia y eso es otra cosa Pero nosotros somos los verdaderos cristianos Nosotros tenemos como fijado por la iglesia, nuestra madre de iglesia a la que amo con todo mi corazón A pesar de mis fragilidades y a pesar de las fragilidades de sus hijos y de los pecados que cometan sus hijos Pero yo amo a mi iglesia y la iglesia nos tiene como recomendación, como mandato, verdad Para no decir que nos lo impone, que la iglesia siempre nos da la libertad de hacerlo en nuestra libertad De hacerlo libremente y voluntariamente por amor a Dios Entonces nosotros tenemos siete oraciones al día Vamos a aplicar, les voy a explicar las siete oraciones La primera oración de la mañana se llama laudes Luego viene a las nueve de la mañana que se llama la hora tercia Y a las doce la hora sexta Luego a las tres de la tarde la hora nona A las seis de la tarde vísperas Y por último completas Si contamos, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas Que serían las siete oraciones del cristiano diariamente O sea, eso no lo quita Pero la mayoría de las veces, por ejemplo Que esto sí que lo que voy a decir es algo muy concreto, muy real En la vida real del cristiano La iglesia dijo, bueno Ya que no todos pueden cumplir con todas las horas de la oración Deben de hacer las tres Por decir así, obligatorias de todo cristiano Las tres oraciones del día de todo cristiano Que es laudes, que es en la mañana La oración seis, siete de la mañana Y luego vísperas, que es en la tarde Cinco, seis de la tarde Y luego completas, que es la hora en la que se rezan Antes de irse a dormir o a la noche Ya como la oración de la noche Que la puedes rezar a eso de Depende de la hora que ustedes se acuesten O ocho, nueve Pero siempre rezarlas antes pues de ya irse a la cama Es como la despedida que tú le das Te das a ti mismo pues como cristiano Y hablas con Dios antes de irte a la cama Entonces El oficio divino No es lo mismo que la lección divina A veces tenemos un poco de confusión En los términos La lección divina es que tú coges un pasaje de la Biblia Y reflexiona sobre ese pasaje Estás una o dos horas en oración En reflexión sobre ese pasaje de la Biblia A ver que te dice a ti en lo personal En que puedes cambiar, que puedes mejorar, etcétera Pero no es lo mismo la lección divina que el oficio divino El oficio divino es el conjunto de las siete horas Que les acabo de explicar El oficio divino o la liturgia de las horas Liturgia de las horas es lo mismo O sea estamos hablando de las siete oraciones al día Las siete oraciones al día son obligatorias para O mejor dicho lo hacen sin interrupción Los que son religiosos o religiosas Las monjas, los sacerdotes Eso si son como que obligatorios para ellos Porque ellos solamente están en eso Aunque si tengan su apostolado y eso Pero ellos están dedicados a la oración Entonces por lo tanto Si cumplen con las siete oraciones al día De cada uno, de cada cristiano Pero que le corresponde a cada cristiano Pero para los laicos La iglesia dice Bueno ustedes salen muy temprano a trabajar Tienen que cuidar a sus hijos Tienen que irse lejos a trabajar lejos de sus casas Lees muy difícil Y bueno la iglesia acopla La oración a los laicos Los que están viviendo verdad Con compromiso su fe De rezar laudes Antes de irse a trabajar De salir de su casa Como la primera oración de la mañana Y luego vísperas Cuando tú llegas del trabajo Rezas vísperas Luego antes de irte a la cama Completas Se llama la hora completas Yo cuando estuve en el convento Estuve cuatro años Para los que no saben o no conocen Estuve cuatro años Con las hermanas Agustinas En el monasterio de San José Luego estuve también en el monasterio de San Ildefonso En Talavera de la Reina en España Y allí pues sí que seamos Las siete oraciones Yo sí que sé a las siete oraciones Correspondientes pues A cada día Pero luego acá pues tú Tienes que acoplarte a muchas cosas Que si el trabajo fuera de la casa Bla, bla, bla Y bueno si te sirve mucho Este librito Que es la liturgia de las horas Para el Light Para el pueblo Aquí dice liturgia de las horas Del pueblo O sea todas las personas Que no son Consagradas O por decir así Que no son Monjas O monjes O sacerdotes Esta es la liturgia Del pueblo En la oración del laude Por ejemplo Para que no se nos haga Muy largo el vídeo Tenemos aquí Esto es muy hermoso Esto es muy bonito Y una persona que quizás No lo conoce No lo va a entender Pero realmente Es muy muy bonito La liturgia de las horas La venden En cualquier oficina parroquial De cerca suyo O donde usted viva O donde usted Cualquier oficina parroquial También la venden En las librerías San Pablo Son No es tan cara Creo que cuestan Esta Bueno Esta me costó 10 dólares Todavía lo tienen lápiz La compré ya Hace algún tiempo Pero yo si tengo La liturgia de las horas En una aplicación En el teléfono Que es súper buena O sea Cuando les digo buena Es que es súper buena Porque La liturgia de las horas Que tiene las 7 oraciones Este no tiene las 7 oraciones Este solamente tiene las 3 oraciones obligatorias Y las 7 oraciones Que corresponden pues Para cada cristiano Están Metidas Por decirlo así En 4 tomos Más o menos De un grosor Bastante Tamañito Y allí Si están Todas las horas Entonces Si están Como que Lo que corresponde A cada día Y eso Y también Cuando hay una celebración De algún santo Pero acá Si solamente Están Las 3 Pero en la aplicación No tienes que pasar Ni página Ni buscar aquí Ni buscar allá Porque en el libro Si a veces Tienes que Por ejemplo Los salmos aquí Luego Tienes que virar la página Para buscar la lectura Que corresponde Y así Pero claro Cada lectura O cada salmos Para el día Que corresponde Pero en la aplicación Entras y te sale El del día O sea Es maravilloso Creo que esa aplicación Realmente es maravilloso Porque O sea No tienes que buscar nada Todo está allí Si te toca Si por ejemplo Hoy corresponde La celebración La fiesta La solemnidad De un santo O de por ejemplo Jesucristo Rey del universo Que es una solemnidad O navidad Por ejemplo O el nacimiento De Jesús Eso todo te sale En la página Cuando entras Está Si quieres ver Otro día O las lecturas De otro día Si puedes buscar Por fecha Pero Realmente la aplicación Es maravillosa Y tiene las 7 oraciones Al día Puedes poner tu alarma Para que te recuerde Pues a las 9 A las 12 A las 3 A las 6 De la tarde Es algo muy Muy bonito Porque son 7 oraciones Que te cubren Todo el día Y que tú estás Como que continuamente Conectado con Dios Aquí no sé Si lo logran ver Aquí No se ve también Aquí es laudes Son 3 salmos Luego de los 3 salmos Con sus antífonas Cada uno Antífonas correspondientes Al tiempo En que estamos Si estamos en cuaresma Si estamos en tiempo ordinario O si estamos en adviento Después de los 3 salmos Viene una lectura Super corta Una lectura bíblica Obviamente Corta Luego viene Como un responsorial Y el cántico evangélico Evangélico De Zacarías Que está en San Lucas Capítulo 1 Del 68 al 79 Que es bendito sea el Señor Dios de Israel Porque nos ha visitado Y redimido a su pueblo Esto Al Tú llevar Como un mes O algo así De estarlo recitando Todos los días Cumpliendo las horas Como corresponde Ya te lo terminas Aprendiendo de memoria Y es como que Mucho más fácil Porque tú vas recitando Sin Sin tener que leer No tampoco así Al estilo robot No Pero sí Vamos recitándolo A medida Que vamos reflexionándolo En nuestro pensamiento Luego Que hacemos El cántico evangélico De Zacarías En la mañana En la tarde Se hace el Magnificat Que fue el canto Que la Virgen hizo Pues en el momento Que aparece Pues en San Lucas Ya se lo explicaré Tantito Luego Del cántico De Zacarías Vienen las preces Las preces Son como Peticiones Y oraciones Que hacemos Los cristianos A Dios Para pedirle Por ejemplo Que al celebrar La Eucaristía En este domingo Tu palabra Nos llene de gozo Y que la participación En el banquete De tu amor Haga crecer Nuestra esperanza Ahí todo Te lo rogamos Señor Te lo pedimos Señor Depende De su área Como lo digan Luego Viene La oración Aquí yo tengo La cintita Porque Como yo Yo antes Usaba este Me gusta a veces El libro Porque No sé Como para cambiar Y dejar el celular A un lado Me gusta el libro Y tengo las señalizaciones Con las cintitas Aquí abajo Luego Que hacemos Las preces Viene La oración O la recitación Del Padre Nuestro Que es bíblico Está en la Biblia Nos enseñó Jesús Que no nos pueden decir O tachar De que eso No lo inventamos nosotros Y luego Del Padre Nuestro Hacemos una oración Que corresponde Al que está Presidiendo la celebración O el rezo Si lo estás rezando solo Te corresponde hacerlo A ti solo Pero si estás Por ejemplo Rezándolo Con un sacerdote O con otro O con otro laico Igual Se ponen de acuerdo Que va a presidir La oración Y eso Entonces Como conclusión Una pequeña oración El Señor Nos bendiga Nos guarda de todo mal Y nos lleva a la vida eterna Allí Nos hacemos la señal De la cruz Y hemos terminado El resto del laude Es súper corto No nos quita Yo creo que no nos quita Ni Ni diez minutos No quita O sea Es realmente Fácil Y es algo Que te llena A ti De satisfacción De saber Que empezaste El día Con pie derecho Y en el nombre De Dios Verdad Cumpliendo Y haciendo Las oraciones No por cumplir Verdad Porque a veces Usamos esa palabra Como que mal Pero como que Le ofrecimos eso A Dios Ese tiempito Antes de dedicarnos A los demás En el recurso del día Luego En el resto De vísperas Recuerden que estamos Con el librito Que es para el pueblo No tiene Las siete oraciones Para los religiosos O sacerdotes O tal O para todo cristiano El que pueda Pero este es para el pueblo Y este no tiene Las siete oraciones Tienen solamente Laudes Vísperas Y completas Ahorita En la misma página Donde estábamos Tenemos laudes Luego viene aquí mismo Vísperas Para el resto de la tarde Tú dejas La cintita allí puesta Para que cuando regreses Ya tú sabes Que es por allí Eso depende Del día O del domingo Que estemos De la semana Pues bueno Eso ya En otro video Los podemos Explicar Tantito La segunda semana Tercera semana Y así Porque cada día Tiene Su propio salmo Entonces Vamos a ver Vísperas Empezamos Con la invocación Inicial Que dice Dios mío Ven en mi auxilio Nos hacemos La señal de la cruz El resto Como explicaba antes Cuando uno está Presidiendo Los otros contestan El que está Presidiendo Dice Dios mío Ven en mi auxilio Y el resto Contesta Señor Date prisa En socorrenos Y todos dicen Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Si estamos en tiempo De Pascua Por ejemplo Al terminar Por los siglos De los siglos Amén Decimos Aleluya Agregamos Aleluya En tiempo Pascual Luego viene No sé si Yo creo que no se ve bien El himno Para iniciar Antes De los salmos El himno Dios De la luz Presencia ardiente Sin meridiano Ni frontera Vuelves la noche Mediodía Ciegas al sol Con tu derecha Esto no se recita Así rapidito Como lo estoy haciendo Es porque Para que el video No se nos haga largo Luego del himno Que se puede cantar O recitar En su defecto Cuando digo En su defecto Me refiero Que si no te lo sabes Cantado Lo puedes recitar Sin ningún problema No pasa nada Luego viene El primer salmo Con su antífono Correspondiente Al tiempo Que estamos Como este Como diríamos Acá en Panamá Está todo En un solo chorizo Entonces está todo aquí Aquí te ponen Las tres antífonas Y tú eliges La que te corresponde O sea Si estamos Por ejemplo Ahora Entramos en Cuaresma Sería La del tiempo ordinario Si estuviéramos en Adviento Yo escojo la que dice La antífona Para Adviento Y si estamos En resurrección Yo escogería El tiempo Pascual Entonces yo Escojo allí La antífona Que corresponde Al tiempo En el que estamos Porque recuerden Que cada antífona Nos hace reflexionar Al tiempo En el que estamos En el tiempo Que estamos Si es Cuaresma Si es Adviento Si es Vale Luego viene Los tres salmos Cada uno Con su antífona Terminamos Este salmo Volvemos a repetir La primera antífona Que corresponde Al tiempo Luego La siguiente antífona El siguiente salmo Volvemos a repetir La misma antífona Empezamos La otra antífona El siguiente salmo Y así En vísperas En vísperas Perdón Por ejemplo Este día Que es domingo Que para todo cristiano Es solemnidad El domingo Siempre es solemnidad Para el cristiano Porque fue el día En que resucitó El Señor Tenemos el cántico De las bodas Del cordero De apocalipsis Capítulo 19 Versículo del 1 al 7 Que dice Aleluya La salvación Y la gloria Y el poder Son de nuestro Dios Aleluya Porque sus juicios Son verdaderos Y justos Aleluya Esto Este cántico Si no se lo saben Cantado Pues lo pueden recitar Es muy bonito Cantado En órganos También Muy bonito Bien Si estamos En otro tiempo Aquí te ponen Otro Por decir En vez del cántico De las bodas Del cordero Que acabo de leer De la aleluya Podemos recitar Este otro cántico Que habla De la pasión Y muerte Del Señor Y luego Viene la lectura Bíblica El responsorio Las preces Y Pues Terminadas Las preces Viene la oración Que corresponde El domingo Y al final La conclusión Que dice El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Bien Aquí En la oración De completas Voy a elegir El lunes Aquí dice Lunes Porque es como que Para que sea Más sencillo De explicar Porque el domingo Como es solemnidad Hay como que Un poquito más Cosa Pero al final Es lo mismo El lunes Empezamos Las completas Se pueden rezar Inmediatamente Después de vísperas Si es su gusto Pero Si Rezas las vísperas A las seis Por ejemplo Y quieres rezar Completas A las nueve De la noche O a las ocho Está bien Pero si Si quieres Puedes rezarlo Inmediatamente Terminadas las vísperas Puedes rezar En la oración De completas Y ya Pues a la hora De acostarte Es acostarte Empezamos así Dios mío Ven en mi auxilio Señor Date prisa En socorrerme Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Si estuviéramos En tiempo de Resurrección Diríamos Amén Aleluya Siempre para Cuando decimos El Gloria Como una acción De reverencia Hacia la Santísima Trinidad Nosotros Inclinamos la cabeza No todos Los cristianos O no en todas Las parroquias Tienen la misma Costumbre Pero Si yo lo aprendí En el convento Con las hermanas Hacías una Brevia inclinación Al momento Cuando decías Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos También como una Reverencia Como un respeto Adicional Al que ya tú Debes de tenerlo Como Si Como algo Que es que es algo Tan grande Que no podemos Explicarlo Entonces Aquí Luego de decir Dios mío Ven en mi auxilio Señoras de presencia Socorrerme De decir gloria Viene Un espacio De silencio Viene un espacio En el que Se reflexiona Sobre lo que has hecho Mal en el día Sobre lo que Debes de mejorar Si dijiste Alguna palabra Que no debiste decir Si Hiciste algo Que no estuvo Del todo correcto Si puedes mejorar En esto O en aquello Entonces Allí es momento De reflexionar Recuerdo que en el convento Se pedía perdón Si se tenía que pedir No estilo película Que te arrodillas Y te azotan Y pides perdón Y el superior Te Yo que sé Te humilla No, no estilo película Nada de eso Es algo muy bonito Muy solemne Y todas Recuerdo Todas sentadas Delante En la capilla Delante del santísimo Pues haciendo esta oración Guardábamos Un momento de silencio Y Pues si Yo que sé Pedrita Había ofendido A Juanita No tenía que decirle Juanita Perdóname No Simplemente Yo que sé Pido perdón Por Mi falta De amor al prójimo Mi falta de caridad Mi falta de tolerancia Y listo ¿Verdad? Y la que Con era Lo agarraba Y si no es bueno No pasa nada Pero si es un momento Muy importante Porque es a la hora Ya tú Irte Prácticamente A la cama Y pues De reflexionar Y decir Fallé en esto Fallé en aquello Y es momento De pedirle perdón También a Dios Porque es al primero Al que tenemos que pedirle perdón Y luego A nuestros hermanos Pero sabemos Que también Dios nos escucha En nuestra oración Si estamos peleados Con el hermano O sea que primero Tenemos que reconciliarlo Con nuestro hermano Y luego Señor Perdóname Porque fallo otra vez Vamos Entonces Luego de este espacio De silencio Y de reflexión Viene Lo que es el himno El himno Hay que buscarlo En la página 386 El himno Ya se los digo Está aquí mismo Si no que la página Se me fue En la página 386 Dice así El himno Aquí No sé si lo logran Creo que no se ve bien El himno Lo podemos escoger De la página 386 Y hay varios Hay dos Para tiempo ordinario Y uno Para tiempo de cuaresma Y para ver Acá También hay otro Para tiempo pascual Que era lo que Yo les comentaba Hace un rato De Que hay que escoger Las cosas Según el tiempo En el que estamos Ok Para el tiempo ordinario Tenemos por ejemplo Salvador del mundo Señor de los ángeles Por tu cruz gloriosa La muerte venciste O Señor Conservamos los dones amables Que con sufrimientos Tú nos mereciste Ese es uno de los himnos También Hay otro que dice Que lo cantan Muy bonito Cuando la luz del sol Es ya poniente Gracias Señor Es nuestra melodía Recibe como ofrenda Amablemente Nuestro dolor Trabajo Y alegría Si poco fue el amor En nuestro empeño De darle vida Al día que fenece O sea Al día que se está acabando Convierte en realidad Lo que fue un sueño Tu gran amor Que todo lo engrandece Y bueno Es un poquito más largo Después de recitar el himno Nos vamos A la antífona A los salmos Son tres salmos Son tres salmos Para cada hora Igual en completas Sí Son tres salmos Para cada hora Por ejemplo Para la hora Para la hora Teresia Para la hora Sexta Para la hora Nona Para la hora De vísperas Que es ya en la tarde Y completas Es un poquitín Diferente La completas Es como la hora Más corta De rezar Cuando digo Hora No me refiero Al tiempo Del reloj Sino A la oración De completas Es la más corta Tiene Un salmo Largo Luego viene La antífona Nuevamente La lectura Breve Que por ejemplo El lunes Dice Dios nos ha puesto Para obtener la salvación Por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros Para que velando O durmiendo Vivamos Con él Se hace un momento De silencio De reflexión Viene el responsorio Y luego viene El cántico evangélico Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Luego viene El cántico De Simeón Ahora Señor Según tu promesa Nos hacemos La señal de la cruz Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto Tu salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Recordemos que En laudes Hicimos la oración De Zacarías Que estaba en Lucas No recuerdo el capítulo Y luego En vísperas Hacemos El cántico de María El magnificat Y luego en vísperas Perdón En completas En vísperas Hacemos el cántico de María Y en completas Hacemos El cántico de Simeón Que es Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar tu siervo Irse en paz Porque ya nos vamos A dormir No sabemos Si nos vamos A despertar Entonces Según este cántico Que está en Lucas 2 Del 29 al 32 Dice Luz para alumbrar Las naciones Y gloria De tu pueblo Israel O sea Es muy bonito Es cortitito Tiene 6 renglones Nada más Y es súper cortito Luego viene La antífona de nuevo Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos en paz Luego viene La oración Y la oración De conclusión O la bendición Que es El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una muerte santa Amén Después que decimos La oración de conclusión Le cantamos Un cántico a la Virgen Aquí nos refiere La página 392 Que tiene Cántico a la Virgen Pero Por ejemplo Podemos decir La salve El Ave María Podemos decir Déjenme Y se los busco Rapidito Aquí están Tenemos también La Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo Siempre abierta Estrella del mar Ven a librar Al pueblo Que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración De cielo y tierra Engendraste a tu santo Creador Y permaneces siempre virgen Recibe el saludo Del ángel Gabriel Y ten piedad De nosotros pecadores Ese es uno De los cánticos De la Virgen También está Como le dije La salve Bajo tu amparo Nos acogemos Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque Cristo Quien llevaste En tu seno Aleluya Ha resustado Según su palabra Aleluya Rueganos Al Señor Por nosotros Aleluya Ese cántico Específico Es para el tiempo Pascual También hay otro Que dice Salve Reina del cielo Y Señor De los ángeles Salve raíz Salve puerta Que dio paso A nuestra luz Son cánticos A la Virgen O sea Ya después De la oración De completa Viene la oración De conclusión O la bendición Viene el cántico A la Virgen En esto se resume La liturgia del pueblo Parece un poco largo Y extenso Porque es que Lo he explicado Todo en un solo video Pero Realmente la aplicación Se llama Liturgia de las horas Lo pueden buscar En Play Store Tiene un icono Verde Verdecaña Así que lo pueden buscar Y lo pueden tener En su celular No ocupa mucho espacio Ocupa poquito Y es realmente magnífico Tú solamente entras Y ya tienes Todas las oraciones Allí del día Están todas Las siete oraciones Están también Las lecturas Que corresponden Al evangelio del día Así que yo realmente En lo personal Es muy buena La uso Y es súper buena Se las recomiendo Descárguenla Si desean Aprender a rezar Si tienen alguna duda De cómo rezar Pueden preguntarme O escriben En el correo Que lo voy a poner En pantalla También O al canal Esta es la liturgia Para el pueblo Solamente tiene Tres Las tres oraciones Obligatorias Del cristiano Pero En la aplicación Que les digo Están las siete oraciones Que es fantástico Usted puede Sacar Sus Cinco minutitos En su trabajo Y hacerlas No pasa nada Depende De cómo ande Verdad La persona De tiempo Pero si Las que son Obligatorias Son Igual Igual Te puede servir La aplicación Para las oraciones Que son Laudes, Vísperas y completas Y las tienes allí A mano Sin tener que buscar Ninguna página Ni buscar aquí Ni buscar allá Porque a veces Como todo está aquí En este solo librito Hay que buscar Los cánticos Que están recopilados En unas páginas Y así Pero en la aplicación Te sale todo de una Así que bueno Espero que ayer Les haya servido Un montón Para que Cuando nos acusen O los acusen Yo que sé De otras religiones De otras denominaciones Cristianas O no cristianas Ustedes sepan responder Que el cristiano Si tiene las oraciones Y que la iglesia Si lo ha mandado Solamente Que hay cristianos Muy frescos Y que no lo hacen Y que se nos olvida O que O que creemos Que otras cosas Es más importante Que hacer las oraciones Del día Y realmente Cuando tú haces Las oraciones Durante el transcurso Del día Te sientes tan Tan feliz Tan lleno Tan pleno Y tan satisfecho De haberle ofrecido Eso a Dios Porque tú también Se lo ofreces a Dios Así que bueno Yo espero que esto Les haya servido Para que ustedes Como católicos También sepan Que si tenemos oraciones Y si tenemos La obligación Como cristianos De llevarlas a cabo En el transcurso del día No solamente Los musulmanes Que rezan cinco veces En el transcurso del día Los oraciones Los cristianos Perdón Los cristianos Tenemos siete oraciones Al día que tenemos que rezar Y que muchas veces No las hacemos Así que yo los animo A volver al inicio A volver al principio Otra cosa No se deben confundir Con que digan No pero es que ustedes Pasan leyendo Y no Estamos leyendo La Biblia Si Este librito No es la Biblia Pero aquí Todo el contenido Todas las lecturas Todos los salmos Son agarrados De la Biblia Y no son tergiversados Ni transformados En otra cosa No 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 Los salmos Son sacados solamente Que fueron Vamos a decir Hoy recitamos El salmo 26 27 28 Y mañana recitamos El 25 El 30 El 40 Por decirles un ejemplo Fueron ordenados Por la madre Por nuestra santa madre La iglesia católica Fueron ordenados Para que el cristiano Pudiera tener una referencia Ah no saben que orar Que rezar No saben como rezar Bueno Aquí les damos esto Para que les ayude Ustedes Ustedes pueden Mientras Leen esos salmos Ustedes pueden Reflexionar Pueden meditar Pueden hacer muchas cosas En oración A Dios No es que los vamos a recitar Como papagayos Y todos de memoria No 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 Eso Son salmos Que tu vas Meditando Reflexionando En medida que los vas leyendo Es muy bonito Así que de verdad Que los exhorto Si no lo tienen No se preocupen No vean Corriendo a comprarlo Cuesta 10 dólares En mi parroquia Pero No necesariamente Tienen que comprarlo Ya les di la aplicación Que se llama Liturgia de las horas Y tiene las 7 horas Al día O sea Magnífico Y también Adicional Tienen las lecturas Que corresponden Al evangelio del día Para que Ustedes las tengan Si se celebra Algún santo En ese día También aparece Arribita Que se celebra Y que salmos Se rezan Para esa celebración Todo Entonces Realmente Es gratis Pueden descargarla Gratis No cuesta nada Así que Un saludo Y los invito Pues a que se suscriban Y le dejan La campanita Para que Pues te lleguen Las notificaciones De nuestros videos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!